Una reunión de coordinación sostuvo la Plataforma Regional de Defensa Civil que preside nuestro gobernador Nelson Chuy Mejía, a fin de definir las acciones que se desplegarán durante el desarrollo del Simulacro Nacional Nocturno de Sismo y Tsunami del viernes 13 de octubre. La jornada de trabajo tuvo lugar en la sede regional de la ciudad de Huacho, congregando los gobiernos locales y entidades de primera respuesta, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Bomberos, Sector Salud, entre otros. Hoy hemos tenido una reunión con todos los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil. Todos sabemos que estamos en un momento, digamos, muy movido a nivel mundial con el cambio climático, las situaciones que están sucediendo de desgracia dentro del mundo, terremotos, desastres naturales en general. Este es un espacio donde hay que sensibilizar a todas las autoridades, componentes de la plataforma, para que a través de ellas sensibilizar a la población en las acciones que está haciendo el gobierno regional, está haciendo el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales como son las municipalidades y las instituciones. INDECI que está un poco coordinando todo esto. Chuy Mejía instó a la ciudadanía a participar masivamente de este ejercicio a fin de evaluar el estado de preparación y capacidad de respuesta frente a un desastre de gran magnitud. Según se conoció, la simulación será de 8.5 grados de magnitud en la escala de Rister, con epicentro en el mar, generando un tsunami, mientras en las zonas alpandinas provocará deslizamientos y desbordes de lagunas. Hay que participar todos. O sea, estamos viendo que la tierra está temblando. Nosotros no somos ajenos. Y llamar a la población a que estén preparados. Tampoco creer, psicosear, que pronóstico que hay sismos de 9.5, que se va a hacer uno en Ica, otro aquí en Huacho. No, mentira. O sea, los sismos no se pronostican, nadie sabe cuándo va a suceder. Son impredecidos, sí. Nadie sabe cuándo va a suceder. Lo que sí hay que estar preparados para todo esto. Finalmente, la primera autoridad regional propuso que la Plataforma Regional de Defensa Civil se sume al pedido insistente ante la Autoridad para la Reconstrucción, con la finalidad que transfiera los recursos económicos y se inicie la descolmatación de los ríos, que aún falta intervenir, tomando en cuenta que se avecinan las lluvias que provocarán el incremento del caudal, poniendo en peligro los terrenos de cultivo cercanos a la zona ribereña.